1.400 metros Ahora si van a estar listas las participantes del clásico Manuel Fonseca Se dio la partida, clásico Manuel Fonseca, temporada 2012 Tuley, por la parte de afuera, viene a la punta Ahora por la parte central, se viene moviendo Ausen Flower, está corriendo en el segundo puesto Al tercero, por la parte de afuera, se acomoda Quick Ballet, bien colocadita allí en el tercero En el cuarto, señorita Arica, en el quinto por la parte interior, Mayrez Rocío Luego corre Water, la yegua Sweetwater, está quedándose en el último lugar Clase estelar, el primer parcial es 22-1 Los primeros 400, Tuley en dominando, pasó Quick Ballet al segundo puesto Ausen Flower se está quedando en el tercero, Mayrez Rocío corre ahora en el cuarto lugar Señorita Arica corre en el quinto, está quedando Sweetwater en el sexto Posteriormente la yegua de Black Woman que corre en el penúltimo lugar Y bastante lejos, Clase estelar, carga Quick Ballet contra la puntera Se defiende por la parte interior, Tuley en Tuley en por la parte interna En parcial de 45-1 para 800 metros Quick Ballet por la parte de afuera, trata de dominarla Manuel Fonseca, temporada 2012 Saca un cuerpo, saca dos cuerpos de ventaja Tuley en se queda, ahora la que tratará de atropellar por la parte interior Es la número 3, la lleva Mayrez Rocío Que trae buena avanzada por la parte interior Mayrez Rocío contra la puntera, Quick Ballet, Quick Ballet dominando Mayrez Rocío para el segundo puesto Y también Clase estelar con Sweetwater que atropella por la parte de afuera Quick Ballet en la delantera, les ganó la carrera a Quick Ballet Sweetwater que rió segunda En el tercero Mayrez Rocío En el cuarto clase estelar En el quinto de Wild Woman Posteriormente está arribando La llego a Tuley en Los últimos para Awesome Princess Y la llego a Señorita Arica